La Universidad de Cantabria a la vanguardia de la nueva educación. Cada día más cerca de Europa. El equipo docente ha trabajado con rigor para mejorar y adaptar el nuevo plan de estudios al espacio de educación europeo, fomentando metodologías docentes donde el alumno se va a convertir en el actor principal y el profesor se convertirá en una especie de tutor o guía del proceso de aprendizaje del alumno. Estos nuevos planes de estudio evolucionan hacia lo que demanda la sociedad y abren ante ti un abanico de posibilidades. Pero la Universidad de Cantabria tiene mucho más que ofrecer. Instalaciones, actividades culturales, excelente profesorado o un buen ambiente son solo algunos de sus múltiples atractivos. Sobre todo las instalaciones de las prácticas, pues que, no sé, se cuenta con todo el equipamiento que a priori se supone que es necesario para realizarla adecuadamente. Destacaríamos que como en clase no somos mucha gente, pues el trato con el profesor es más cercano, porque al no ser muchos, pues nos puede resolver más las dudas. La Universidad de Cantabria se une a Europa. Aprovecha la oportunidad. Únete a nosotros y adelántate al futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!